Otro partido más de extrema complejidad contra un rival muy bueno y en un gran estado de forma, con muchos jugadores de talento y de experiencia, con un sistema, una organización experimentada con muchos años por el mismo entrenador, que es extremadamente importante, como todos los que entienden de esto saben, pero he visto el equipo entero, he visto el equipo unido, siempre nos hemos levantado y obviamente con cada vez un poco más de dificultad, porque las derrotas seguidas pesan, pero seguramente con ganas de dar la cara y de competir. Este es el objetivo. Luego es obvio que habrá muchos factores, algunos que no dependerán de nuestra voluntad y capacidad, pero lo que tenemos que hacer es afrontar el partido, sobre todo no solo afrontarlo, cosa que hemos hecho prácticamente siempre, sino no desanimarnos cuando habrá algún momento negativo. Eso es lo que nos ha condenado en casi todos estos, aparte algún episodio de final, de último minuto, etc., ha sido lo de pensar que te venga el mundo encima, que se te caiga el mundo encima cuando tienes una dificultad. Muchas veces hay que saber encajar un parcial negativo y no pensar que sea definitivo, que hay margen todavía para remontar, para hacer cosas, para seguir compitiendo, y ese momento de bajar los brazos que nos ha pasado en más de un partido, luego cuando juega contra los rivales de esta calidad, de esta fuerza, te lo hacen pagar, huelen la sangre y acaban de rematarte. Luego cuando te hundes demasiado es complicado y sí que se hace muy largo, la cuesta se hace muy empinada. Así que yo creo que eso es fundamental. Yo entiendo que hay muchos jugadores en nuestro equipo que han vivido muy pocas situaciones de esta, la mayoría de ellos, entonces que tienen que aprender a vivir los momentos de dificultad con un poco menos de ansiedad, con un poco más de tranquilidad y saber que no existe un partido en el que el rival no te meta un 6-0 o algo así y que no pasa nada y que se puede perfectamente seguir en el partido y mantener fe y opción de poder competir hasta el final, cosa que en la casi totalidad de los partidos de hecho hemos hecho. Bueno, yo creo que nosotros estamos centrados en el baloncesto y creo que al margen del valor añadido, que es importante para el club también, obviamente a nivel mercado técnico o comercial, si queremos, pero nosotros desde el primer momento cuando me llamó Mishko Rasnatovic de hecho nos centramos en la posible utilidad deportiva, que es lo más importante de todo y que sigue siendo el centro de nuestra atención. Es obvio que a bote pronto te puede un poco descolocar un ofrecimiento de este tipo, pero reflexionamos juntos y valoramos primariamente dos cosas. Una, que, bueno, primariamente valoramos una cosa, que el encaje técnico era ideal, es decir, un jugador que por sus características justo parece hecho para rellenar nuestras carencias, la experiencia, el conocimiento del juego, la experiencia, el conocimiento del baloncesto, la capacidad de desenvolverse en dos roles, aunque a nivel FIBA jugador casi solo de cinco y a nivel NBA la mayoría del tiempo de cuatro, pero yo creo que si se le da un poco de condición a ver también cómo llega, puede perfectamente hacer, llevar a cabo su tarea en dos posiciones, las dos posiciones que con la lesión de Lamont se nos han quedado un poco huecas y con los problemas que ha tenido Leo, y la capacidad de pase, que es otra de nuestras carencias, es decir, que técnicamente encaja muy bien. El paso siguiente ha sido lo de recaudar informaciones directas y por suerte o por experiencia tenemos contactos muy buenos, desde el preparador personal que ha trabajado con él, hasta obviamente excompañeros suyos que han estado con él hace tiempo, pero también que han trabajado en las últimas semanas con él, exentrenadores suyos, es decir, digamos que el panorama que hemos recaudado ha sido un panorama alentador y finalmente la humildad con la que un jugador de ese palmarés acepta las condiciones que le hemos podido ofrecer, sea a nivel de cantidad de sueldos, sea a nivel de prueba, sea a nivel de duración del corte, etc. pues unos datos que alientan a pensar que la razón por la cual Lamar quiere intentar esta carta sea una razón deportiva sobre todo. Y luego finalmente, obviamente, el paso final ha sido una conversación directa con el jugador muy larga, muy larga, de casi una hora, en la que las sensaciones que he recaudado han sido positivas en el sentido de cuáles son las motivaciones que le animan y cuál es su consideración y su respeto hacia lo que va a encontrar. A partir de ahí, sabemos perfectamente que existe un riesgo, esto lo tenemos todos muy claro, muy suavizado por las excelentes condiciones que el club ha sabido negociar pero existe un riesgo, lo sabemos, lo asumimos. Las condiciones físicas en las que va a llegar tendrán que ver mucho con sus tiempos y plazos de acoplamiento. Yo he visto unos clips bastante numerosos de los workouts que ha hecho durante esta última semana de trabajo. Dan para pensar que la condición no sea, obviamente, ni una condición partido, ni una mala condición. Creo que más profundamente y más seriamente no podíamos haber analizado el tema. Repito, todo lo que se ha producido a nivel marketing no lo hemos considerado en ningún momento. Es decir, que desde mi punto de vista, mi trabajo era lo de profundizar el tema deportivo. Luego, el club está para las otras cuestiones. Y repito, el encaje, en teoría, siendo un jugador nada egoísta, inteligente, yo creo que de los jugadores en NBA de alto nivel, uno de los más adaptos, adecuados, para jugar en el baloncesto que se juega aquí, y las condiciones de salida son, repito, con la paciencia de vida a un jugador que no juega desde mayo, son como para pensar que durante un tiempo pueda ayudar concretamente al equipo en la cancha, al margen de todo esto. Gracias.